De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo Gracias Señor, gracias Señor porque hemos podido ser más consecuentes en los hechos con nuestras palabras En nuestras acciones con lo que nosotros hemos estado hablando de la palabra del Señor Y gracias Señor porque cada vez esta palabra me llega más, esta palabra tuya Señor Me ilumina, me fortalece, me alimenta y me ayuda a parar los rayos incendiarios de Satanás Y a la vez me ayuda a compartirla a los que están tristes, a los que están abandonados Y veamos hoy día, ya terminando casi el mes Y ahí estamos, veamos, empecemos a recordar un poquito mis promesas, lo que quise decir Y bueno, y cómo voy en este camino, qué me costó hacer esa entrega y revisión con nuestro amado De la mano de su misericordia Y veamos hoy día en 1 Corintios 6, 12 Todo me está permitido, dicen algunos Sí, pero no todo es conveniente Y aunque todo me esté permitido, no me dejaré dominar por nada Palabras Esto es, pero algo que hoy día el famoso libertad Que es libertinaje Porque la libertad de hoy día te dicen No, si todo puede hacer lo que dice, todo me está permitido Claro, yo puedo hacer cualquier cosa Hazlo si eres feliz Pero si daño, si perjudico No, pero si te importa Si hoy día lo que vale es lo que tú quieres Sé feliz como sea Tú eres dueño de tu vida, tú eres tu Dios Nada de que aquí, que allá, que así No Ya Y el Señor me dice Sí, todo me está permitido, efectivamente Pero no todo es conveniente Esa es la diferencia del libertinaje que hoy día el mundo nos tiene A la libertad crística El Señor vino para hacerme libre, para sacarme de la esclavitud del pecado Y yo con el libertinaje vuelvo más todavía al pecado No todo es conveniente Y aunque todo me esté permitido No me dejaré dominar por nada, hermanos queridos No me dejaré dominar Hoy día Somos animalitos Animalitos que lo que yo pienso lo hago Lo que yo siento lo hice, lo digo No pienso El animalito, por mucho que el caballo, por mucho que quiere a su persona Que lo abre, pero tiene ganas de patear y patea No, el amor con mayúsculo Yo soy libre de hacer lo que quiere y si no te gusta, mátalo Sí, mátalo Pero yo me domino Este ser aquí es otra persona Yo tengo que respetarlo Ya, entonces hermanitos queridos Qué diferencia Dominémonos Dominémonos Hay un don El dominio de sí mismo Y dámosle al Señor Que nos ayude a dominarnos Que Él me ayude a sacar este garácter Que grito, que saco, que tomo Ya Y cuando estoy por aquí Me ahogo Señor Ayúdame A dominar Todos mis impulsos Para seguir tu camino de paz Y de amor Amén Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Tu vives y yo lo seré, lo siento en mi corazón Si tú me amaste, declaré el amor de todo Señor Hoy te quiero declarar, cómo se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar, mis manos cruzé yo Hoy te quiero declarar, mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor